¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Lo que pasa es que si tú... No, antes la gente... Vamos a barajar, vamos a barajar. Vamos a barajar. Ligérala hablando. Escuchas Capicúa Radio Show por KQ94.5. Ay, qué lindo. Hay mucha información de carácter nacional, pero yo quiero... Pero la gente tiene derecho a opinar. Pero déjale tanto de opinar. Tú quieres estar con Dios y con el diablo. Vete con el diablo. Mira, oye. Vámonos, Cateri. Yo tengo información aquí. Ah, bueno. Tengo varias informaciones aquí, pero son quizá distintas a las informaciones nacionales que nosotros estamos acostumbrados y lo que está sonando ahora, que es lo de Ucrania, lo del gala, la vaina. Pero está bien. En el ensanche de La Paz. Muy fuerte. ¿Qué es el ensanche de La Paz? El ensanche de La Paz está por aquí abajo, cerca de Matambre. Ah, ok. Por la feria. Yo sé dónde es. Hay un tigre que se ha dado la tarea de salir en cuero a robar de noche. No le das, es obvio. Míralo ahí. Las imágenes están aquí. Me la proporcionó uno de los vecinos que tiene cámaras en su casa. Pero ¿cómo en cuero? En cuero, pocho. Y no solo a robar. El tipo sale de noche a robar. Pero en cuero. En cuero. Aprovechando los callejones del ensanche de La Paz, Matambre. Mira, mira, mira. En cuero lo han visto. Lo han visto en cuero. Mira ahí, mira ahí. Mira cómo él va. Él va en cuero y se mete a robar a las casas habitadas. ¿Cómo va a ser? Así mismo. Ya ha violado a varias viejas de por ahí también. Ay, Dios mío. Sí. Mira, no es relajando. Es una información seria. Eso es de verdad. Hay una señora ahí que... Dos personas denunciaron eso. Una muchacha denunció, nos quiso salir en cámara. Y otra señora un poco ya más subidita de edad. Que le pidió que por favor, que por allá, que cuando lo vean, que le avisen. Porque entonces resulta que el caballero... De verdad, señores. Señora, no se rían. ¿Y sabe lo que hace el señor cuando no encuentra dónde robar? Es de verdad. Agarra y embadurna las paredes de ese fecale. Ay, pero es loco. Ah, vos loco. No, loco. Loco no, porque ningún loco va a estar haciendo eso en cuero. Y va a ir a violar a ninguna gente. Entonces, yo digo, por ahí parece que no hay hombre o no hay tigre. Ese es un ladrón sin duda. Mira, dice que él se llena de aceite el cuerpo para que no lo agarren. Nada, más de aceite no, Catherine. Él se llena de otra cosa también. Ay, Dios mío. Que acabo de mencionar ahora. Entonces, cuando lo van a agarrar, se pega de la pared. Cuando no encuentra que robar, se pega de la pared. Y embadurra y empañeta la pared. Entonces, yo digo que por ahí no hay tigre. Parece que en el ensanque de la paz no hay tigre. Sí, porque todo se conoce allá. O sea, no me voy a decir que es de otro barrio. Dicen que es un haitiano. Según la señora que tuvo el contacto con él, dicen que es un haitiano. Y no lo dudo. Pero, pero, insisto. Sí, porque tú sabes que la garrón la atravesó como un pollo. Ay, no jodas con él. Dos pedracos, un tirapiedra. No, ¿qué tirapiedra? No. Si su... Pero es que los tigres... De lado a lado cruzaban con tirapiedra. Pero es que los tigres de por ahí parece como que nada más es bebé romo y fuma cosas que ellos hacen. Porque si hace rato hubiese sido en otro barrio. Si no es un tigre de por ahí mismo. Hace rato hubiese sido agarrado ya. Y le parten el peco de eso. Porque no puede ser posible que por ahí ande un tipo que tenga el barrio en su sobra. Agarrando mujeres viejas y todo el mundo. Y dicen que embadurnándose de vaina y metiéndose a robar. El otro día que cargó con un televisor al hombre y lo vieron. Y no le pusieron la mano porque estaba todo embadurnado de cosas. Pero ¿dónde diablo va ese hombre lleno de ñeca a empeñar un televisor? No te apuesto si tú le pegas dos mangos nuevos en la espalda. No, lo grande es... Lo grande... Tú sabes que es lo grande. Tú sabes que es lo grande de todo. Que tú agarres un elemento así. Que es lo que a mí más me enfogona la sangre. Robando en tu casa. Y tú agarres y le parta el pescuezo. Y el que va preso eres tú. Y el que va preso eres tú. Y la familia de ese hijo de la gran progenitor alegre. Sale a protestar a decir que no fue un animal que mataron. Que ellos quieren justicia. Entonces, al tigeraje de por ahí de la ensanjera para que se active. Que se active. Porque no es posible que tengan el barrio en sus obras por un hijo de la gran progenitor alegre. Que quiera... No solo quiera llevarse los pocos que tienen esa gente por ahí. Sino también embadurnar la pared de ñeca. Y salir a violar mujeres. Y también que... Fáltale su cabeza. Este mensaje es para el ladrón. Póngase ropa. Antes de usted salir a robar, póngase ropa. Tenga vergüenza. Lo voy a esperar en mi casa. Yo le voy a... Yo le voy a... A facilitar algunos pantalones. Me voy a dar. Miren, dos informaciones en una. Ustedes saben que desde hace un tiempo se ha... Se ha... Hay unas medidas de coerción contra los del caso Antipulpo. Ay, ay, ay. Todas esas medidas se revisan cada cierto tiempo. Es el caso del día de ayer. En el cual Alexis Medina dijo que él por hambre se ha desmayado en varias ocasiones. Y le ha bajado la presión dentro de la cárcel. Hay una parte humana que hay que entender. Oye, eso. La parte humana es que aunque usted sea un acusado. Y aunque usted sea... Usted acusado de algo y usted... Tú dices que lo tienen pasando hambre. Dice él que está pasando hambre en la prisión. Todo el que está así siempre se enferma. Eso está quemado ya. En cuestiones de político, Phil. Todos se enferman para que le cojan penas y vainas y después ya están para la calle. Pero dale. Mira, es una revisión obligatoria. Durante ella, el imputado, el acusado, ¿verdad? Dice que le fue confirmada la prisión preventiva a los co-imputados Fernando Rosa, quien dirigió el fondo patrimonial, el FOMPER, de la empresa reformada. Huáscar Bernabé Méndez Pineda y a José Dolores Santana Carmona. Hay también otra información que es la segunda y es esta. Que en estos 15 meses de prisión, el director del FOMPER, que acabamos de mencionar, que es el señor Fernando Rosa, ha rebajado... ¿El director, el ex? Sí, el ex director de FOMPER. Ha rebajado 90 libras, dice ese... Ah, pero está haciendo ejercicio muy bien por eso. No, no, no. Venía 280 libras. ¿Eso es salud? Sí. Está haciendo ejercicio bien por Fernando de la Rosa. ¿Eso es salud? No, relájate. No se burren de esa situación. ¿Y tú crees que una persona igual de salud? Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Donde él compró, donde él compró, también vende. Exacto. Si le ponen la mano a los géneros. Claro. Si le ponen... Yo estoy seguro que si hay que demostrarlo. Yo estoy seguro que... Ese es el proceso judicial. Eso no es que... Una pregunta. ¿Y lo cuarto que él devolvió? Bueno, hay mil... ¿Quién devolvió? ¿Él devolvió cuál? Él no ha devolvido un peso. No, no, no. ¿No se le devolvieron unos pesos? No, no, no. Eso fue pagán. Eso fue pagán. Y te voy a hacer una vaina. Exacto. Eso fue pagán mediante un acuerdo que no establece que él sea culpable tampoco, porque él no ha dado ningún tipo de información acerca de ese acuerdo. Exacto. Es un acuerdo con la fiscalía para no caer preso, porque aquí se sabe muy bien lo que está pasando. Ah, pues es un soborno. Yo no te estoy diciendo que es un soborno. Exacto. Y no muchas ejércidas. Precisamente. Preso en su casa. Pero preso... Ah, y que... No, claro. Le pusieron una ayuda porque así él está colaborando. O sea, él está colaborando. Hicieron un acuerdo. Está bien que lo dejen en su casa. Escucha, escucha. Con la justicia. Por eso se hace muchísimo sitio. Que la audiencia es estúpida. ¿Quién va a devolver, coño, 10 o 15 millones de pesos a cambio de nada? No. No. Esa es tu opinión. Perdón, perdón, perdón. Porque a ver. Porque a ver. Uy, es defendiendo a delincuentes. Perdón, perdón. No. Nadie está defendiendo nada. Nosotros estamos diciendo que todo imputado, así sea esa persona que tiene una acusación, o sea, una persona que se robó un pollo, tienen los mismos derechos de la alimentación, tienen los mismos derechos en la cárcel. Tienen los mismos gustos. Y tienen... Bueno. No. Tienen los mismos gustos. Es la realidad. No es la misma costumbre. Y otra cosa. No estoy defendiendo a delincuentes, sino el derecho a ser juzgado de manera correcta. Porque eres un imputado. Escúchame. No, no, no. Como tiene que ser. Pero espérate. Es que es como tiene que ser. Pero es que tiene que ser así. Oye, compañero. No, es que tiene que ser de manera justa. Porque oye, ¿qué pasa con esos imputados? Primero, a ellos todavía no se les ha aprobado que son culpables. A ninguno. Es cierto. Están en el proceso. Y la medida de coerción tiene que ser revisada obligatoriamente. Fueron 18 meses de medida de coerción. Y cada seis meses o cada tres meses tienen que revisarla. Porque el juez está en la disposición mediante los presupuestos de... Y hay que cuidar la salud de ellos porque ellos tienen que responder ante la justicia de lo que se les acusa. Oye esto. Oye esto. Están pasando lo mismo que pasan todos los presos de este país. No es el mismo proceso. Con ellos es peor. Con ellos es peor. Totalmente. Y es lo mismo. Con ellos es peor. Eso es grave, Julio. Sí, ¿tú sabes por qué es peor? Porque a ellos les está acusando de haberle falcado al Estado. Y Alexis Medina tuvo cinco meses y metió en una solitaria él solo. Ahí. Lo que él está diciendo, lo que él está diciendo es, llamando la atención, de que precisamente... De su salud. De que su salud se está deteriorando. Todo el que cae preso por corrupción aquí se le deteriora la salud. Eso es increíble. Porque está acostumbrado a un nivel de vida. Ah, pero claro. Es peor que otra cosa. Precisamente, precisamente. Pero a todos estos señores, independientemente de que sean o no sean, tiene la justicia que probarlo. Y están en el proceso. No podemos decir que son ladrones, que son estos, que son los otros. No. La justicia los tiene sometidos y tiene la prueba pertinente en torno al tema. Ahora, determinará un juez si ellos son o no son. Esa es la realidad. Porque ese tipo de imputados mueren primero en la Cerede y en la Comedero. Son condenados por la gente, la sociedad. No, ya están condenados. Y entonces, además de esa presión, que también es lógico, todo el que roba, todo el que se le acusa de algo, o se presume que hizo algo, tiene que sentir la presión, porque si usted cometió un delito, usted tiene que pagar. Pero lo que pasa es que hay que garantizarle los derechos que tiene toda persona que está detenida. Todo el que está siendo juzgado. Todos, todos, incluidos todos. No estamos hablando de ellos, sino del que se robó un pollo. Del que hizo un negocio y engañó a esta foto. Todo el mundo tiene que ser juzgado de la misma forma. El contraproducente, porque por un lado uno dice, sí, es verdad, le están vulnerando sus derechos, hay que revisarlo. Pero por otro lado uno dice, bueno, el que robó. No, pero es que tienen que tener su derecho. No, es que tienen que probar. Es que es contraproducente. No, 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 es que tienen que probarles que son ladrones, hay que demostrarles que son ladrones. ¿Cuándo fue que el presidente retiró las medidas de prevención del COVID? La semana pasada, el jueves. El miércoles, el jueves. Bueno, pues como ustedes saben, ya los centros de vacunación están siendo mucho menos visitados. La gente no se está vacunando y por eso hay una dosis de vacunas que pudiese vencerse por esta baja demanda de la población. El lote más próximo caduca el 30 de marzo, del 30 de marzo al 20 de febrero en el país y se han aplicado 15,173,539 dosis. Esto lo confirmó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que las dosis anticovid caducarán este 30 de marzo. El ministro no especificó la cantidad de vacunas que componen dicho lote, pero para evitar la pérdida de este producto lo que van a hacer es ir a vacunar casa por casa. Él también confirmó que ellos ya han establecido ese plan, que la vacuna domiciliaria es mucho más aceptada y efectiva que la gente vaya a los centros de vacunación, que por día se vacunan mínimo 135 personas y que es muy baja la tasa de rechazo. Perdón, en eso mismo. En el día de ayer se habló también de que son 9.900.000 vacunas que existen y que necesitan que la gente que no se ha puesto por lo menos una segunda dosis vaya a ponérsela. Porque la realidad es que no es que se acabó el COVID, es que se levantaron las medidas que estaban siendo de rigor para la población. Es decir, las medidas sanitarias. No, las medidas legales. ¿Qué fue, Julio? Las legales. No, que esté leyendo la información aquí. Así como decimos, señores, de verdad, esto es un llamado a todo el mundo al que no se ha puesto la vacuna. Ayer me encontré con un muchacho muy joven que me dijo, gracias a Dios que no me puse ninguna de esas cosas. Señor, usted sabe qué? Hay que vacunarse. Hay que vacunarse porque es necesario, es importante para toda la población mundial que podamos salir de esta terrible pandemia. Así que hay 9.900.000 vacunas, según dijo ayer el ministerio, que tiene que ver con este tipo de trabajo. Mira, por otro lado, Vladimir Putin ordena entrar y hacer ejercicios en territorios de Ucrania, ejercicios militares en territorio de Ucrania. Esta es la información que tenemos. Declaró independencia de dos ciudades que son prorrusas. Ahí es que está el problema. Pero esas ciudades no le pertenecen al territorio ruso. ¿Que no? Eh, no. Porque esas ciudades están dentro de Ucrania. Aunque sean prorrusas y manejen el idioma de ese país y tengan afinidad con el gobierno de Vladimir Putin, pertenecen a Ucrania. O sea, Haití... ¿Qué habla en Ucrania, Pedro? No, ruso. Ah, ok. Pero lo que te digo, te digo afinidad. Eso está fácil. Recuérdate que hace unos años... Cinco años hace. Ellos invadieron una provincia de Ucrania que está abajo, que se llama la provincia de Crimea y por eso la comunidad internacional se creó un revuelo porque esa provincia le pertenece a Ucrania. El problema aquí es que Estados Unidos sigue insistiendo en que Rusia tiene un alto interés de hacer una invasión a Ucrania, pero gracias a Dios el presidente de... Francia. No. El presidente Macron, tengo entendido... Emanuel Macron de Francia. Sí, el presidente Macron ha buscado un acercamiento entre John Biden y Vladimir Putin y en los próximos días se van a reunir pues para buscar una solución política a la crisis europea. Ya que esto está provocando que el combustible siga en aumento. Recuérdense que Rusia es el principal suplidor de petróleo y también de gas a toda Europa del Este y esto está provocando esta crisis que... Rusia tiene un gasoducto que pasa precisamente por el mismo centro de Ucrania y tiene que compartir las ganancias. El problema de Rusia es que no quiere que en Ucrania, como es una ciudad independiente... No sé si ustedes sabían que Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Revolucionarias Soviéticas, la antigua URSS. Entonces, resulta que ellos independizaron hace unos años. Cuando se diluyó la Unión Soviética. Cuando se diluyó la Unión Soviética, pero ya son independientes de Rusia, que no dependen ni siquiera ni del poder político ni económico ruso desde el año 2014 hacia arriba. Es básicamente la fecha más o menos que se establecieron. Entonces, ¿qué resulta? Ucrania es aliada a Estados Unidos. Estados Unidos quiere montar una base militar en Ucrania. Ese es el problema básico. Ahí no hay otra cosa. Entonces, los rusos... Putin habló ayer una hora y veinte minutos acabando, primero declarando dos provincias de Ucrania como territorio libre, independiente, prácticamente como dos países. Es que él no puede hacer eso. Tú no puedes ir a mandar a otro país. Te estoy diciendo lo que él hizo porque ahí son pro-rusos. Las autoridades de ese lado son pro-rusas. ¿Cuál es el temor que tienen los rusos o que tiene Vladimir Putin de que le monten una base militar en Ucrania y que las operaciones rusas no se puedan desarrollar con efectividad en Europa del Este, donde Putin tiene el control? Pero eso es geopolítico, es otra vaina. Vamos a continuar. ¿Y por qué que los países donde uno no tenga que depender de petróleo y vaina no se meten en guerra como Aruba, Cursao? Tiene que ser... Cada vez que tose un país de esos, dice, ¡Ay, Alemania está en guerra! ¡Ah, nos jodimos! ¡Ya no va a haber agua para acá! ¡Qué pena todo el mundo! No, te voy a explicar por qué, porque esos países, primero son islas, son islas de una mancomunidad. Y otra cosa, esos países viven del turismo. Donde quiera que hay turismo, la guerra no aplica. No estamos jodidos entonces. Nosotros vivimos del turismo y necesitamos petróleo porque aquí nada más... Aquí lo único que hay, tenemos cerca de los haitianos, para que tengan una idea. Pero bueno, vamos a otra información. En Puerto Plata, se dio una situación. Cuidado, Julio, Julio. Discuidado, discuidado. Discuidado, Julio. Cuidado, Julio, cuidado. El Puerto Plata. Dos mujeres fueron detenidas por miembros del Politur, la Dirección Central de Investigación del LICRIN, luego de que les robaran la cantidad de 15 mil pesos en efectivo a un extranjero del municipio de Sosuba, con quien habían acordado intercambios sexuales a cambio de favores económicos. Las nombradas Yania Rodríguez, de 26 años, y Cristal Lebrón Monción, alias La Chupa... No, eso no, eso no va a por ahí. No, así es que le... No, no, no. Dice así, de verdad. Sí, sí, sí. Ambas, dedicadas al noble oficio de la actividad de cobrar dinero por favores sexuales. De ser atravesadas como... Cuadraron, según dice la información... ¿Y tú la quieres ver, ¿eh? Señores, una información seria. Pero no se rían. No se rían, ¿cómo? No se rían. Cuadraron un trío con el señor, quien luego de darle una pócima llamada torox, oye bien, torox, lo durmieron y le robaron la cantidad de 15 mil pesos, los cuales fueron encontradas en el interior de sus partes íntimas. Una de ellas aseguró que el caballero, luego de utilizarla sexualmente, quería descontarle 3 mil pesos porque, según él, de 3 solamente le tocó uno. Eso fue lo que... Julio, vamos a otra información. No, vamos a otra información. Pero espérate, espérate, que está real. Pero otra información. No, no. Es un poco compleja la información. No, esto no es verdad. Pero ok, es verdad. Ok, ponme la información ahí, por favor. Pero fue verdad que... Ponme la información. Mira, jóvenes merestrices, oye, jóvenes merestrices detenidas por robar a un turista en el municipio. Y él fue a... Sí, pero es verdad, pero no, miren. Al destacamento. No, pero oye. Entonces Julio vino a hablar disparate. No, yo vine aquí a hablar basura. Pero el acuerdo de los tres trae, Julio. Se supone que eran tres. Es un señor. Entonces, él le hizo un descuento de tres mil pesos, según ella, porque nada más fue uno. Pues ella dice que no, que ella dieron su servicio como quiera. En el día de ayer... Y que ese es un problema de él. En el día de ayer... En el día de ayer... No, Julio. Tienen que ir a cinco días a resolver. Pero ya está... En otra información muy importante. Perdón, perdón. La van a soltar ya la cara. Sí, por favor. Oye, ¿por qué? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es... Ella devolvieron el dinero. Sí. Pero nada más le quitaron ochocientos pesos. ¿Y por qué? Porque nada más fue uno. Vamos. No, debieron pagarle su dinero. No, 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 señores. Esto es... ¿Eso es qué? Esto es parte de la vida humana, señores. Hay gente que tiene necesidad de buscar su dinero. Dice una disculpa, porque ella es tanto y no tirase eso arriba. Miren, señores. Vamos, vamos, vamos a ver. Ayer, ustedes saben que hemos estado hablando de la Lotería Nacional. Ayer sorprendió que el número 13 salió tres veces. Ya lo sabe. Esto es posible dentro del mundo de la jugada. Es posible. De la FARC. Sí, de la FARC. Es posible que pueda suceder esto. Pero ha llamado a extrañeza. La gente ha estado comentando sobre esto. Eso hay que investigar. Se ha hecho tendencia. Dicen que quizás, posiblemente, haya algún tipo de fraude. Habría que investigar. Yo pienso que los que juegan el número 13 ayer se bañan en cuadros. No, oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Creo yo. Un día antes, un día antes, perdón, Samuel. Un día antes de que Kiko se regara con esos tigris y le dijera, vamos a buscar un método porque lo que ustedes estaban haciendo aquí no funcionó. Y si no, yo voy a dejar esta vaina. De repente que te salga el 13 tres veces un número que tuvo un problema donde le sacaron ese mismo bolo el día primero de mayo, donde el antiguo director está preso, esa vaina tienen que investigarlo. Y usted me dirá a mí, no, que eso fue fruto del azar. Pero como un bolo, como un bolo. Hay posibilidades, Julio. No, espérate, te voy a explicar. Está bien, existe la posibilidad. Existe la posibilidad. De uno en diez millones, está bien. De uno en diez millones. Yo jugué el 13, yo no me lo volteé. Oye, oye, oye. Como un bolo sale tres veces el mismo número. ¿Por qué no le chequeamos el peso a ese bolo? Cuidado. Vamos a chequearle el peso a ese bolo. Peso pluma. Vamos a chequearle el peso, a ver. Caterin, ¿cuál fue el que salió? Es un tres. Mientras más. Espérate. Dale Caterin. Esa es la cosa que uno tiene que tener cuidado. Eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Porque a veces también ese tipo de cosas, como dice Julio. Yo no quería entrar en ese campo. Pero a veces para hacerle la maldad. Mira que nosotros somos los que sabemos. Pum, te tiran el número. El peso del bolo, señora. Pero al final. No, sí, porque eso depende mucho. Porque con aire. Ajá. Es con aire. Si pesa menos, es más fácil levantar esa bola. Chequeame el peso de esos tres bolos. Pero son conjeturas. Son conjeturas. Son especulaciones. Son conjeturas, son especulaciones. Son especulaciones. Está bien. Lo que sigue el que juega el 13 se bañó en cuarto. Porque mi mamá, Dios la tenga en gloria, siempre jugaba el número 13 y el 03. Vamos allá. En otra información, ustedes saben que la semana pasada el Ministerio de Educación había dado a conocer la información de que los libros de texto se iban a repartir en los diferentes distritos escolares para que llegaran a las escuelas. Pues en esta semana hay algunas escuelas que aún no han recibido estos libros y que están a la espera de que cada distrito escolar se comunique con ellos para entonces seguir el proceso de la entrega de libros. Muchas de las personas, estábamos hablando aquí también de que esos libros, sobre todo Samuel, se pronunció de que esos libros anualmente se van cambiando. Y una de las condiciones para la entrega de libros es que los padres deben de firmar una carta de recibimiento y de que van a devolver los libros al final de año. Y esa preocupación que tú tenías, ahí te la esclarezco. Y también el exministro de Educación se pronunció diciendo que no es verdad que habían ocho años que no se entregaban libros en las escuelas. ¿Y cuándo fue la última vez? No lo sé. Lo que pasa es que antes los libros eran de texto, antes los libros eran de texto. Ahora la mayoría de muchachos detectan los libros. Hay dos versiones. Hay versión digital y también física. Mira, por otro lado, por otro lado, el Día Mundial del Gato lo dejamos pasar. Julio, Julio, dejamos pasar el Día Mundial del Gato. Hablando de la lotería, Julio.